Hola, ¿cómo están? Esta es nuestra Avia Yala y esta es Coordenada Sur. Como siempre les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas, con Juan Ramón Quintana en los estudios del canal en La Paz. Juan Ramón, abrazo grande desde el sur. Hola Andrés, Andrés Salari desde Buenos Aires, Argentina, nuevamente retornando con el con el programa. Hoy día vamos a tratar sobre temas que han sido controvertidos, cruciales, estos estos días, a partir de un conjunto de declaraciones de funcionarios norteamericanos, tanto del Congreso como de las Fuerzas Armadas norteamericanas y también de asesores norteamericanos coincidentes y que no solamente deben llamarnos poderosamente la atención, sino que debieran exigir acciones o declaraciones de organizaciones regionales, de cancillerías, de gobiernos, porque en definitiva estas son declaraciones de guerra contra América Latina. América Latina está enfrentando en estas circunstancias difíciles del contexto global de la crisis económica prácticamente un asedio, un nuevo periodo, un nuevo ciclo de asedio político y militar desde los Estados Unidos. Este será el tema, ¿no Andrés? Sobre el cual discutiremos, hablaremos, comentaremos a lo largo del programa. Sí, nos habían quedado, vamos a conectar Juan Ramón, pienso que hay un brote de insolencia desde Washington, ¿no? Pero me parece que no tiene, vamos a verlo y analizarlo en el primer bloque, parece que no, no tiene solo que ver con América Latina, ¿no? Vamos a empezar repasando la declaración, la última declaración, y van a ver por qué decíamos un brote de insolencia, del senador Ted Cruz, es un senador de Texas, ampliamente financiado por grupos que promueven el uso de armamento en Estados Unidos, y bueno, hizo esta declaración, es un clásico, atacando América Latina, hay como un tridente ahí, con Marco Rubio, y un senador más, Bob Meléndez, no me venía el nombre a la cabeza, pero bueno, vamos a ver la última de este cruce, después charlamos. Colombo will become the tenth government in the region, controlled by the hard left and to endangering when the country's new president, Gustavo Petro, will take office. I am deeply worried that once he does, Colombia will join the ranks of anti-american forces in Latin America. Petro is the first openly Marxist to be elected president of Colombia. He was brought to power by Colombia's leftist fringe, including guerrillas and terrorist groups. I'm not interested in the country's in giving anti-american leftists, American tax dollars as AIDS. I believe our foreign policy should use carrots and sticks in order to incentivize other countries to behave in a way that benefits American interests and strengthens our friendships. Bueno, a ver, Juan Ramón, yo te propongo un ejercicio dialéctico. Yo le voy a decir, le voy a sugerir al senador Ted Cruz que agarre el palo y la zanahoria y se lo meta en el chiquito, como dicen en Venezuela. Y seguro que en Bolivia todos me van a entender a qué me estoy refiriendo. ¿Por qué digo esto? Y ahora lo vamos a analizar. O nos respetamos o nos irrespetamos en la diplomacia internacional. Yo estoy diciendo esto, no tengo ningún cargo en ningún gobierno ni nada, pero estamos haciendo un programa de televisión, hay que mantener cierta diplomacia y cierta línea de respeto. Obviamente una responsabilidad mucho mayor tiene Ted Cruz siendo un representante del pueblo estadounidense. Es tremendamente ofensiva esa declaración. Y a mí lo que me parece, a ver cómo lo ves vos, Juan Ramón, es que Washington está tensando mucho la cuerda. A veces decimos que es porque se trata de un imperio en decadencia. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con esto, porque ¿qué vemos? Lo que de alguna manera yo pienso es que Washington está buscando que nosotros tengamos reacciones como estas, agresivas, ¿no? Y que puedan mostrar, bueno, este gobierno es violento, este funcionario es violento. Entonces, han provocado a Vladimir Putin y a Rusia hasta el hartazgo, instalando bases militares de la OTAN al lado de Rusia, cuando Moscú le decía, no están en las bases, no están en las bases, no están en los misiles. Y llevan adelante la provocación hasta que Rusia reacciona y entonces después el mundo dice, ah, ahí está el violento de Vladimir Putin. Ahora están provocando a China, permanentemente. La visita de Nancy Pelosi a Taiwán es muy potente. Taiwán es una isla que ni siquiera es reconocida como país y tampoco por Estados Unidos como un país soberano. Es reclamado por China y China le dice, no visiten Taiwán, no hagan visitas oficiales a Taiwán, no se metan en nuestra zona de influencia. Y Washington agarra y manda a una alta funcionaria de visita a Taiwán. Y tenemos después a la comandante del Comando Sur hablando todo el tiempo de la amenaza china, ¿no? Y de la OTAN diciendo que la amenaza es china. O sea, lo que nos están mostrando es una provocación directa para que después China reaccione y digan, qué violentos los chinos, tenemos que hacer una guerra, hay que lanzar una tercera guerra mundial. Yo interpreto esta declaración de Ted Cruz más o menos como en la misma línea, ¿no? Lo que no termino de graficar es hasta dónde quieren presionar, qué es lo que quieren buscar. La jefa del Comando Sur dijo hace poco que las políticas coercitivas de China a nivel global son un desafío sistémico a la seguridad de la OTAN. O sea, Estados Unidos o Washington nos está diciendo, y perdón que me extienda tanto, Juan Ramón, que la política económica de China y la promoción de sus intereses comerciales en el mundo son una amenaza para la seguridad de la OTAN. Y ahora Ted Cruz nos dice que gobiernos progresistas de América Latina son una amenaza para Estados Unidos. Usted, Juan Ramón, fue funcionario de Evo Morales durante muchos años. ¿En algún momento planificaron una invasión militar en contra de Estados Unidos? Esto que nos plantean desde Washington realmente, Juan Ramón, perdón el tono, me parece un delirio total y una provocación, ¿no? A lo mejor están buscando esto, que nosotros nos pongamos así bien molestos y reaccionemos. Yo comparto, Andrés, tu análisis acerca de la estridencia, acerca de estas declaraciones arrogantes, ¿no es cierto?, que están en el límite del insulto a nuestra región, América Latina y el Caribe. Pero creo que es bueno contextualizar, ¿no es cierto?, en qué circunstancias se están produciendo este conjunto de declaraciones. No solamente esta, la de Ted Cruz, la de Bolton, la de la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, sino de otros funcionarios, como el asesor Sullivan, el asesor de seguridad de Biden, de Sullivan, respecto también a Colombia. Y bueno, mi impresión, Andrés, es que la política norteamericana está en un momento muy crítico. La política exterior y la política de seguridad creo que están excesivamente crispadas frente a lo que hoy día los especialistas llaman la emergencia de un mundo multipolar. Es decir, el multipolarismo y, consecuentemente, el quiebre de la unipolaridad que derivó de la caída del muro de Berlín, de la caída de la ex Unión Soviética, que dio lugar a la unipolaridad, a la hegemonía de Estados Unidos y de Occidente en general, ese modelo que tenía como base el discurso único, el fin de la historia, que ahora primaba la supremacía occidental a la cabeza del capitalismo global de los Estados Unidos, hoy día se está haciendo pedazos a partir de la emergencia de China, de Rusia y otras potencias medias que se han convertido en actores fuertemente competitivos a lo que significó de alguna manera la hegemonía occidental. La pérdida, por ejemplo, de los mercados en Europa por la incursión de China. Esta construcción del gasoducto Nord Stream 1 y 2 para transportar gas desde Rusia hacia el corazón de Europa ha puesto de cabeza el dominio de Estados Unidos sobre Europa después de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. La pérdida de espacios, de competencia comercial en el Asia Pacífico, o la pérdida también de control hegemónico en el África con la incursión de China y de Rusia. Y la pérdida de control político en América Latina es que tiene que desquiciarlos, Andrés, tiene que sacarlos de su órbita porque estaban acostumbrados a estornudar y que nosotros tengamos neumonía y nos vayamos al cementerio. Están en un momento tan especial que estas declaraciones, de alguna manera, sintonizan con ese estado que el profesor Luis Alberto Moniz Bandeira llama el desorden imperial. No es que hay un desorden global. Hay un desorden imperial y hay un reordenamiento en la correlación de fuerzas internacionales, globales. Juan Ramón, yo te pregunto, hagamos este ejercicio. Si nosotros somos una cancillería de un país que ha sido aludido por esta declaración de Ted Cruz, ¿qué posición tomamos? ¿La mía que me enojé o los ignoramos y los dejamos incinerarse a sí mismos o consumirse en sí mismos en un estilo más vinculado a Sun Tzu y el arte de la guerra? ¿Por qué es indignante ver este tipo de declaración? No, yo creo, Andrés, yo creo que merece una posición categórica, firme, de preservar el respeto a la dignidad y a la soberanía de las democracias en América Latina y el Caribe. Y esto, por supuesto, involucra a la CELAC, a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, involucra a UNASUR, involucra, bueno, al MERCOSUR, involucra a todas las organizaciones, y por supuesto a los propios gobiernos. Parece que los gobiernos no han escuchado, Andrés, la declaración de Ted Cruz, no han escuchado las declaraciones de Bolton, no han escuchado las declaraciones de la comandante del Comando Sur, no sé si las cancillerías están de vacación o están en estado cataléptico, no sé si han renunciado al ejercicio institucional de preservar el decoro y la dignidad de sus países en el contexto internacional. Lo mínimo que debiera haber es una declaración contundente, enérgica, ¿no es cierto?, para responder a este improperio de este representante del Congreso y de todos los que salgan en línea detrás de esta vocinglería imperialista decadente. Pero bueno, habrá que preguntar qué está pasando con las cancillerías, que no se sienten aludidas. Bueno, primero, tres cositas rápidas, Andrés, sobre este tema. Primero, que Ted Cruz lo que nos dice es que, primero, no somos democracias, nos niega como democracias. Cuando en esta región del mundo los ciudadanos votan soberanamente, eligen a sus representantes ante los parlamentos y eligen a sus presidentes de manera directa, no es un voto calificado como en Estados Unidos. Primera cosa, están cuestionando las democracias, porque son varias, digamos, formas democráticas en América Latina y el Caribe. Segundo, condenan a los gobiernos democráticos por su línea progresista, mostrándolos como gobiernos marxistas. Yo quisiera saber, y esta es la ignorancia, la petulancia, el atrevimiento de esta gente, de los norteamericanos, ¿cuál de los gobiernos en América Latina se ha declarado marxista-leninista? Y, sin embargo, te echan, te criminalizan y te dicen que somos gobiernos marxistas. Y tercero, lo que dice es que él como ciudadano y los norteamericanos no debieran darle dinero a América Latina y el Caribe. Por Dios, ¿quién les está pidiendo dinero? ¿Acaso América Latina y el Caribe tienen la conducta cipaya de Carlos Mesa para extender la mano y pedir dinero a los Estados Unidos? No, no, no. Que yo sepa, que yo sepa, habrá dificultades económicas, pero ninguno está haciendo ejercicio de mendicidad en América Latina. Todo lo contrario, los gobiernos progresistas están aplicando fórmulas económicas para una redistribución más justa de los recursos, para que los recursos naturales tengan un precio adecuado en el circuito del comercio internacional. Y entonces, este señor, como tú dices, con una declaración delirante, todavía nos acusa de que somos países mendigos. Ojalá estas declaraciones se repitan, se viralicen en las redes sociales y les toque un poquito el decoro de todos los ciudadanos y ciudadanas en América Latina, ¿no es cierto?, que se sienten soberanos y dignos. Bueno, bueno, Juan Ramón, ese debate a mí me parece interesante, el de los recursos, ¿eh? Porque, por ejemplo, en la Argentina yo te diría que el gobierno está en serios problemas y prácticamente, lo hablábamos en la emisión anterior, están prácticamente de rodillas ante Washington por el préstamo del Fondo Monetario Internacional que pidió Mauricio Macri, que condiciona tremendamente la gobernabilidad del gobierno de Alberto Fernández. Y ayer el embajador, esta semana el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, se reunió con líderes políticos, la mayoría de la oposición, pero no todos, y les dijo que tenían que hacer una unidad ya, algo que no se veía en Argentina desde hace muchos años. Entonces, ahí sí que hay, en el caso de Argentina, Bolivia no, y muchos otros países no, pero en el caso de Argentina está fuertemente condicionado por el préstamo de dinero que le hizo el Fondo Monetario, a otro gobierno, sí, pero que está condicionando la gobernabilidad de este. Y bueno, y Ted Cruz cuando habla de Colombia, claro, porque Estados Unidos manda un montón de recursos a Colombia, ¿no? ¿Y ahora qué van a hacer? Bueno, mejor que no los manden, si es para seguir armando una guerra ahí, y que se maten entre hermanos colombianos, digo, es un tema muy amplio, pero me parece que sí está bueno el debate, tal vez en otro programa lo podemos ampliar, pero sí que es interesante. Te invito a que veamos ahora para seguir en esta línea de declaraciones, otra vez John Bolton, ya lo venimos repasando, pero insiste, claro, lo llaman de distintos programas y le preguntan, y ahora es el caso de Andrés Oppenheimer en CNN, esto responde John Bolton, vamos a verlo. Usted dijo recientemente en una entrevista que había planeado golpes de Estado estando en la Casa Blanca. ¿A qué países se refería? ¿Venezuela quizás? Bueno, no voy a entrar en detalles, pero como dije en ese momento, sí escribí en mi libro sobre los eventos en Venezuela, y se podría decir que técnicamente no habría sido un golpe, porque obviamente reconocimos a Juan Guaidó como el presidente legítimo, pero fue un esfuerzo por apoyar al pueblo de Venezuela, para derrocar un régimen autoritario, y francamente, sabiendo todo lo que sabemos ahora, lo volvería a hacer. Solo esperaría hacerlo mejor. Bueno, acá hay algo me parece también, Juan Ramón, en lo que veníamos sabiendo, que es que lo políticamente correcto, y lo que era un status quo de alguna manera discursivo y de debate público en la política global en los últimos 4 o 5 años se ha corrido totalmente, ¿no? Antes desde Washington decían, no, nosotros promovemos la democracia, el golpe contra Salvador Allende no sabemos nada, nosotros estamos a favor de la democracia, y se hacían los giles. Ahora admiten esto, Ted Cruz también aparece con esa declaración muy agresiva, es como que desde la llegada de Trump hay un corrimiento de lo políticamente aceptable. Hay un presidente en Brasil que dice que es fantástico que el torturador de Dilma Rousseff llevó adelante su tarea en el momento en que dan un golpe de Estado contra Dilma, y de alguna manera se ha corrido eso de lo que es políticamente correcto o aceptable. Me parece que todo esto que estamos debatiendo también obedece un poco a ese fenómeno regional. Yo creo, Andrés, que nuevamente tenemos que colocar un poco esto en contexto. Hay que recordarle a la audiencia que el próximo 23 de diciembre del año 2023 se van a cumplir los 200 años de la doctrina Monroe, América para los americanos. Esta suerte de apropiación territorial, política, cultural, desde México hasta Tierra del Fuego en favor de los Estados Unidos. Una especie de expropiación, ¿no es cierto?, unilateral, que dura 200 años. Y probablemente en 100 años Estados Unidos no ha tenido que hacer intervenciones del siglo XIX, intervenciones, digamos, significativas. Pero el siglo XX ha sido un siglo que se ha caracterizado fundamentalmente por intervenciones militares cuando la región no obedecía esta suerte de legado supremacista norteamericano. Entonces, América Latina ha vivido las atrocidades inimaginables cometidas desde Washington contra los países de América Latina y el Caribe. Golpes de Estado, magnicidios, guerras civiles, intervenciones directas, etcétera, etcétera. Entonces, esto que antes lo hacían, como tú dices, lo hacían de una manera más encubierta, a través de operaciones encubiertas, golpes de Estado con bajo perfil, magnicidios tercerizados, etcétera, etcétera, ya eso ya ha pasado a la historia. Hoy día, el gobierno de Estados Unidos, sus funcionarios, te lo dicen de una manera categórica, clara, prístina, ¿no es cierto? Nosotros somos los amos del mundo y si tenemos que matar a alguien, lo vamos a hacer para que Estados Unidos mantenga esta supremacía y continúe siendo el amo del mundo. Por lo tanto, el fin justifica los medios. Esta es la línea que se ha instalado entre los funcionarios norteamericanos. Pero déjame decirte que no solamente son las declaraciones, es que hay documentos, Andrés, los documentos elaborados por la línea más dura, que se llaman los neocons, los neoconservadores, desde la década de los 80 en la línea de Reagan y que sigue Bush y que termina con Trump y que hoy hereda Biden, hay documentos absolutamente claros, como por ejemplo, el nuevo siglo americano, que es una estrategia para que Estados Unidos controle durante el siglo XXI el mundo. Luego, tienes este documento acerca de la expansión, la fractura de Rusia elaborada por un think tank, por la Rand Corporation, o tienes otros documentos en los que se establece claramente esta línea hegemónica militarista y que prescinde de los organismos internacionales, que prescinde de las convenciones y los acuerdos internacionales en todos los campos, derechos humanos, control de las armas, paz internacional, medio ambiente, lo que tú quieres. En suma, ¿qué dicen los documentos de Estados Unidos? Estas líneas de acción. Somos los amos del mundo y lo que vamos a hacer es tratar de destruir cualquier amenaza a este ejercicio hegemónico global de los Estados Unidos. El concepto que acuñó Obama el año 2017, o el año 2014, no recuerdo muy bien, somos la nación imprescindible y por lo tanto vamos a continuar guiando el destino de la humanidad. Una declaración hecha abiertamente a los cadetes de la West Point. ¿Qué te está diciendo? Somos el imperio, vamos a gobernar, cueste lo que cueste, y las otras naciones son naciones de relleno. Las otras regiones, los otros continentes son continentes, regiones, naciones de relleno. No, lo que se debe imponer es la nación imprescindible, el destino manifiesto. Dios nos ha elegido para gobernar el mundo, consecuentemente haremos lo que Dios nos está pidiendo. Juan Ramón, no quisiera que nos quedemos toda la hora criticando a nuestros amigos del norte por la indignación que nos generan este tipo de declaraciones. Vamos a hacer un corte y a la vuelta te propongo que les, porque ya la cena que hice hace un rato se me indigestó un poquito, a ver si Fidel Castro nos ayuda a liberar un poco algunas energías y contestarle a nuestros amigos a la vuelta del corte. Estás viendo Coordenada Sur Continúas viendo Coordenada Sur Segundo bloque, Juan Ramón de esta Coordenada Sur hablamos un buen rato de estas declaraciones tan insolentes que llegan desde Washington y ahora vamos a ver, vamos a irnos al año 2005 y a repasar un discurso que dio Fidel Castro y vas a ver cómo vamos a establecer un vínculo, porque en realidad hay ciertas cuestiones de esta política exterior, como vos decías, que tiene 200 años y que tiene en actualidad 100. Vamos con el comandante Fidel Castro. Haciendo este mundo y veremos qué ocurriría si se le ocurre bombardear a Irán para destruir cualquier instalación que le permita la producción del combustible nuclear. Irán ha firmado el tratado de no prohibir la federación como Cuba lo ha firmado. Nosotros nunca nos hemos planteado la cuestión de la fabricación de armas nucleares, porque no las necesitamos. Y si las necesitáramos, ¿cuánto costaría producirlas? ¿Y qué hacemos con producir un arma nuclear frente a un enemigo que tiene miles de armas nucleares? Entrar en el juego de los enfrentamientos nucleares. Nosotros poseemos armas nucleares, pero son nuestras ideas. Nosotros poseemos armas nucleares, pero es la magnitud de la justicia por la cual luchamos. Nosotros poseemos armas nucleares en virtud del poder invencible de las armas. Por eso nunca se nos ha ocurrido eso, ni se nos ha ocurrido buscar armas biológicas. ¿Para qué armas? Para combatir la muerte, para combatir el SIDA, para combatir las enfermedades, para combatir el cáncer. A eso dedicamos nuestro recurso, a pesar de que el bandidísimo de... Ya no me acuerdo cómo se llama el tipejo ese que han nombrado. No sé si alguno de ustedes, Borton, Borton, qué sé yo. Está nada menos de secretario, representante de Estados Unidos y Naciones Unidas, un súper mentiroso, descarado, que inventó que Cuba estaba allá en el centro de ingeniería genética, investigando y para producir armas biológicas. También nos acusaron de estar colaborando con Irán, transfiriendo tecnología. Lo que estábamos es construyendo entre Irán y Cuba una fábrica de productos anticancerígenos. Eso lo que estamos haciendo también lo quieren prohibir. Váyanse para el demonio, para donde quieran irse, idiotas, que aquí no van a asustar a nadie. Mentirosos, descarados, es el mundo que pretenden campear por la fuerza y campear en virtud de las mentiras y en virtud del monopolio casi total de los medios masivos. Vean qué batallas se están librando en este momento. Bueno, esta Fidel se refería a John Bolton, al mismo que vimos en pantalla hace cinco minutos. Es interesante también cómo se mantiene esta burocracia anticomunista en distintas etapas históricas de la política exterior estadounidense y cómo, lamentablemente, sigue manteniendo actualidad, Juan Ramón. Bueno, pero el contenido, el tono, la honestidad intelectual de Fidel hoy debiera estar más vigente que nunca. Esa es la línea de análisis. Esa es la respuesta que exigen hoy los funcionarios decadentes de los Estados Unidos. esta posición firme de enfrentar, ¿no es cierto?, desde las ideas, con las ideas, con la guerra cultural, ¿no es cierto?, esta agresión económica, financiera, militar de Estados Unidos contra todo el mundo. Están desquiciados. Están abriendo frentes de batalla en Europa del Este. Están abriendo frentes de batalla hoy mismo en el Indo-Pacífico, haciendo operaciones militares con Japón, Alemania, Europa y muchos otros países. Están abriendo frentes de batalla en China frente a Taiwán. Y entonces, en toda esta parafernalia, en estos infiernos que están abriendo los norteamericanos y los europeos para retomar, para restablecer su hegemonía por la vía del capitalismo de guerra, Andrés, América Latina no está exenta de un zarpazo imperial que hoy día lo estamos viviendo en América Latina. No estamos exentos, estamos hoy mismo asediados. Por lo tanto, lo que está ocurriendo en claves de guerra en distintas regiones del mundo, en América Latina está ocurriendo en claves de operaciones encubiertas, guerra psicológica, manipulación de los medios de comunicación, ataque alevoso contra presidentes progresistas, socavamiento de nuestras democracias. Pero fíjate cuál es el discurso, el discurso del brazo militar de los Estados Unidos para América Latina, que es el Comando Sur. ¿Qué dice la comandante del Comando Sur sobre América Latina? Lo que dice es que Estados Unidos tiene que cuidar su patio trasero porque China y Rusia se han convertido en potencias que están socavando nuestras democracias. fíjate, y a continuación, lo que dice es que Estados Unidos tiene que estar preocupado del triángulo del litio, porque dice que en América Latina están los minerales raros, está el litio, ¿no es cierto?, están los recursos naturales. fíjate esta patraña de decir que van a cuidar la democracia en América Latina y a continuación te dicen las razones por las que van a cuidar la democracia. Realmente estas son posiciones que ofenden el sentido común de la gente. Yo estaba pensando, Juan Ramón, mientras charlábamos, a lo mejor nos está viendo alguien detrás de la pantalla y dice estos dos siempre despotricando contra Estados Unidos, ¿no? Te diría que a mí me cansa también en lo personal tener que hacer este tipo de descargas, pero pienso lo siguiente, yo no tengo hijo, Juan Ramón, pero soy parte de la especie humana, está en serio riesgo la humanidad cuando quienes manejan la política internacional son personajes como estos. Esto no es un discurso de batalla, ¿no? Ya tenemos una guerra, la humanidad ya tiene una guerra que nos deja al borde de una tercera guerra mundial, que es lo que estamos viendo entre Rusia y Ucrania. Lo que estamos viendo entre Rusia y Ucrania, lo reitero, es obra de la necedad de Estados Unidos de rodear geopolítica y militarmente a Moscú, que le pedían, no nos rodeen, no nos rodeen. Ahora tenemos la misma cantaleta con China y lo que mencionábamos de Taiwán. Estos días salió un titular en la prensa argentina que decía Argentina y Australia son uno de los mejores países para vivir si empieza una guerra atómica. Buenísimo, ¿no? Qué tranquilidad. Queremos vivir en un mundo así y ¿quién nos está llevando? ¿Quién es el principal responsable? No vamos a decir que Estados Unidos son los únicos malos de la película y que todo el resto del mundo somos blancas palomitas, ¿no? Pero el poder de desestabilización que tienen y que se está implementando, lo hacen contra Moscú, ahora lo hacen contra Pekín, el establishment y el legislador texano lo hacen contra América Latina. Compañeros de la embajada de Estados Unidos, bajen un poco el tono y déjenos vivir en paz. Yo no quiero vivir en un mundo y que los niños crezcan en un mundo que no sabemos si mañana lo llenan de bombas atómicas porque Estados Unidos quiere molestar a China y a Rusia. Perdón por la extensión del discurso, pero déjenos vivir un poco en paz. Es realmente peligroso estas escenas y este tipo de declaraciones que estamos viendo en pantalla y este tipo de movimientos militares y de operaciones a las que está impulsando Washington en esta línea. Seguramente, Juan Ramón, que decías vos antes, yo no sé si estoy tan de acuerdo, de que sucede porque es un imperio en declive. Yo pienso que es tremendo el poder de daño que puede tener o que está evidenciando este imperio en declive. A ver cómo nos posicionamos y cómo vamos resolviendo. Y acá termino porque ya me aburrí a mí mismo, Juan Ramón. Bueno, pero a ver, fíjate, Andrés, llamemos imperio en declive, en decadencia, crisis. Hay una crisis del sistema capitalista global. Esta crisis de agotamiento del sistema ya no resiste, ¿no es cierto?, la contracción de los mercados, ya no resiste el saqueo de los recursos naturales de manera unilateral. Hay competencia interhegemónica, si tú quieres, hay competencia intercapitalista, pero hay una crisis del modelo. Y esta crisis del modelo hoy día se está manifestando con esta necesidad de hacer la guerra. Muy bien, ¿cómo han resuelto Estados Unidos y Occidente las crisis capitalistas? Por la vía de la guerra, Andrés. La primera guerra mundial enfrentó una crisis de principios del siglo XX. El shock financiero de 1929 fue resuelto con la segunda guerra mundial y se recompuso la economía imperial. Hoy día estamos viviendo prácticamente esos síntomas. A ver, mira, después de la segunda guerra mundial, Estados Unidos tenía casi el 50% del Producto Interno Bruto Mundial. Este era el dato, después de la segunda guerra mundial. 70 años después, hoy día, el Producto Interno Bruto Mundial lo tiene China, 27%. ¿Cuál es el segundo país que tiene el Producto Interno Bruto Mundial? ¿Estados Unidos? ¿Cuánto? 17%. ¿No te parece extraño que esta caída vertiginosa del poder económico y la hegemonía genere este tipo de estremecimientos globales que nos están llevando prácticamente al umbral de un cataclismo nuclear en Ucrania, en China o en otras regiones? Claro que sí. ¿Cómo no le va a interesar al complejo militar industrial de los Estados Unidos, que es el poder real en los Estados Unidos, que es el que produce las armas para que se maten entre norteamericanos? Entonces, es el complejo que produce las armas, que las transfieren a México para generar los grandes negociados de la droga, las armas, migración, etcétera, etcétera. ¿Cómo no le va a preocupar a los Estados Unidos perder la hegemonía en la producción de armas frente a la gran capacidad de producción de armas que tiene el mercado Rusia y que tiene China? Aquí hay un tema de fondo. El factor de ajuste de la crisis capitalista global es la guerra. Y van a ser tantas guerras sean necesarias frente a la crisis que están atravesando. E insisto, la desestabilización de regiones enteras, la desestabilización de gobiernos, la guerra y la militarización de regiones, países, es el gran negocio hoy del capitalismo global a la cabeza de los Estados Unidos, seguido, ¿no es cierto?, por la Unión Europea con todo su arsenal militar y nuclear de la OTAN. Y entonces... Juan Ramón. Sí, dime. Sí, perdón. No, tengo para mostrarles lo que hicieron en Irak y en Libia. No nos va a dar tiempo. Vamos, vamos, vamos. Pero le propongo que hagamos un cortecito. En el corte nos ponemos de acuerdo a ver cuánto tiempo nos queda y elegimos Irak o Libia y le metemos ahí. Porque es justo grafica lo que usted estaba mencionando. Estás viendo Coordenada Sur. Continúas viendo Coordenada Sur. Bueno, último bloque de esta Coordenada Sur. Vamos a meternos en Irak. A inicios de la década del 90, Saddam Hussein terminó una guerra con Irán, una guerra impulsada por Estados Unidos, y decidió invadir Kuwait. Se armó una coalición para repeler esa invasión a Kuwait, que Irak la reclamaba como territorio propio, algo parecido a lo que sucede entre Rusia y Ucrania. Hoy día se arma una coalición y el ejército de Estados Unidos y sus aliados logran expulsar al ejército iraquí de Kuwait. Luego van a venir 10 años de sanciones, sanciones que llevan al hambre, a la malnutrición de muchísimos niños en Irak y a una situación humanitaria catastrófica. Vamos a situarnos en esa década del 90 para ver el siguiente reporte. Estados Unidos continúa reforzando su presencia en el Golfo Pérsico. En países vecinos a Irak, los legendarios marines se entrenan en bases militares, como en esta, al sur de Israel, preparados para entrar en acción en caso que se dé la orden de ataque. Saddam Hussein, que bloqueó los trabajos de la USCOM y acusó a sus miembros de ser espías norteamericanos, exige que se levanten todas las sanciones económicas que ahogan la economía de su país. Irak solo puede vender 2.000 millones de dólares en petróleo cada seis meses a cambio de alimentos y medicinas. Un informe presentado anoche en Nueva York por el subsecretario de la ONU señala que Irak ha sido relegado a una edad preindustrial. El 90% de los trabajadores de la industria están desocupados. Saddam Hussein comienza a dar señales de que apoya una solución diplomática para evitar una confrontación bélica. La pregunta es, ¿cuál es el precio que deberá pagarse para volver a situar a inspectores de las Naciones Unidas en Irak que controlen las armas de destrucción masiva? Son muchos los iraquíes que llegan a la capital jordana en busca de trabajo. Y niegan la existencia de armas químicas y biológicas en poder de Irak. Llevamos siete años. ¿Hasta cuándo preguntamos a las Naciones Unidas? Si quieren destruir las armas químicas y biológicas, según dicen, pues no tenemos, eso no existe. Bloqueo, estrangulamiento de la economía, mentiras para impulsar matrices de opinión de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y así van a lanzar la invasión en el año 2003 ya para lograr el derrocamiento de Saddam Hussein. ¡Gracias! 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 El destacamiento de Saddam Hussein. Cuidado que son imágenes algo sensibles. Vamos a compartirlas. Saddam Hussein, Sunni bastion, the martyr of a clan. Y ahora vamos a ver una nota más. Juan Ramón te propongo para completar este paquete de Irak. Que es un testimonio de uno de los hombres, es un mecánico, que estuvo presente en el derrumbamiento de la estatua de Saddam pocas semanas después del ingreso del ejército estadounidense. Fíjate el rostro de este hombre. Es una nota de la BBC de Londres. Yo soy más de mi familia, más de 14 a 15, un hombre que me quedó. Me quedé tan orgulloso en el estilo de los Estados Unidos. Seguimos de los Estados Unidos. Me escuché a los Estados Unidos, por favor. Me quedé en el estado de la ciudad y me quedé en el estado de la ciudad. Me empezó a derrubar a la ciudad de la ciudad, porque tenía una ciudad de la ciudad. Música Más información www.mesmerism.org Esto es lo que a mí me preocupaba, Juan Ramón, de todo lo que veníamos hablando antes y es que nosotros ya por ahí tenemos más juventud acumulada y es el poder de daño que tiene esta gente. Y nada, esto se trata de hacer una apología de Saddam Hussein y nada que se le parezca, sino de graficar el enorme daño que generan estos procesos y estas guerras en la humanidad. A ver, es muy dramático lo que ha pasado desde principios del siglo XXI, pero yo te quisiera recordar, Andrés, que antes de la invasión a Irak se produjo la invasión a Afganistán en agosto del año 2001. ¿Y cuál es el resultado de la invasión norteamericana a Afganistán? ¿Cuáles son los resultados? Los resultados son atroces, millones de seres humanos sin alimentos. Hoy día Afganistán es un estado paria, abandonado, quebrado, destruido por todo lado. Pero fíjate que a Afganistán se le han aplicado igual sanciones unilaterales como a Irak, como a Siria, como a Libia. Son las nuevas armas imperiales, las sanciones unilaterales, ¿no es cierto?, coercitivas, que terminan, no solamente, yo diría, que terminan destruyendo, no solamente es el ataque militar, la invasión, la agresión de Estados Unidos, sus aliados, la OTAN, destruyen Afganistán, destruyen Irak, destruyen Libia, Siria, Yemen, terminan devastando con todo el arsenal tecnológico destructivo que tienen los aliados occidentales, millones y millones de dólares gastados en destruir estas naciones, pero a continuación continúan las sanciones unilaterales a países que están devastados. Es decir, fíjate, no les alcanza con destruir sus industrias, sus sistemas agropecuarios, sus servicios sociales, salud, educación, agua, transporte, no les sirve aún. Y continúan con medidas coercitivas unilaterales, sancionando su capacidad de comercialización de lo poco que les queda a cada uno de estos países. Es atroz. Ahí están los adalides de la democracia, los adalides de los derechos humanos, pisoteando, aplastando la dignidad de estos pueblos, masacrando. ¿Cuántos millones de niños hoy día no tienen medicamentos para el tratamiento de las enfermedades en Afganistán? ¿Cuántos millones de seres humanos no tienen agua, luz, no tienen comunicaciones en Irak, en Libia, en Siria, etcétera? Han devastado, han destruido. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el fondo de todo esto? Para quedarse con su petróleo, para tener dominio geopolítico energético. Y fíjate que a pesar de eso, a pesar de todo esto, con sus transnacionales de energía, de minería, de transporte, de servicios occidentales, en estos países destruidos, a pesar de eso, continúan robándole el petróleo, por ejemplo, a Siria. Hemos visto en los últimos días caravanas de cisternas llevándose el petróleo a Turquía, si mal no recuerdo, para su procesamiento, robándose, robándose el petróleo de aquellos territorios que están ocupados por ISIS, por el Estado Islámico, que los propios norteamericanos y la OTAN crearon para estos enfrentamientos internos, para las guerras internas. Fíjate, apoyados en estos ejércitos mercenarios, de asesinos, de terroristas, hoy día robándose el petróleo. ¿Quién? Al mando de empresas norteamericanas, para llevar el petróleo, procesarlo, y luego meter al circuito, obviamente, del comercio internacional. Es atroz. Juan Ramón, me parece que nos estamos quedando ahora sin tiempo. Me parece, y te propongo para el próximo programa, podríamos tratarlo de Afganistán, el caso de Libia, algunas cuestiones de Venezuela, porque van hiladas. Me hacían acordar esos migrantes en Amán, Jordania, y de aquí, yendo a buscar trabajo, a miles de venezolanos que tuvieron que emigrar de su país, entre otras cosas, y por las sanciones que les aplica Estados Unidos a Venezuela. O sea que tampoco son realidades que nos quedan tan lejos. Algunas sí, pero otros fenómenos son muy similares. Entonces podríamos tratar eso, y nos quedaría afuera, que lo podemos seguir trabajando después, Siria, Yemen, que es otra realidad. Pero lo que hay que graficar me parece que es esas operaciones militares, cómo después los países quedan destruidos, y además, claro, son otras realidades, pero la guerra civil continúa, ¿eh? Continúa la guerra civil y los terroristas en Irak, mucho peor que antes, como lo decía ese ciudadano. En Libia hay dos gobiernos desde hace diez años. En Afganistán sigue la misma inestabilidad, el mismo subdesarrollo, la misma influencia del narcotráfico, peor, etcétera, etcétera. Nos agotó el tiempo hoy, pero seguimos en la próxima. Te hago su invitación. Claro que sí. No, yo creo que es importante colocar en perspectiva. Lo que pasa es que solemos mirar estas guerras a una gran distancia, ¿no es cierto? Y por lo tanto, no nos compadecemos de las atrocidades que viven estas sociedades. Pero, Andrés, como tú decías, a la vuelta de la esquina, en la región, en América Latina, tenemos la misma estrategia de cambio de régimen que ha experimentado en los últimos diez años, ¿no es cierto?, Siria, con dos gobiernos paralelos, y Venezuela, con Guaidó robándose el oro, haciendo negociados con la CITCO, etcétera, etcétera, en nuestras narices. Y las consecuencias humanitarias en Venezuela no son distintas de las consecuencias atroces que están viviendo Siria, Libia, Irak y otros países. Y no estamos lejos de que esto pueda ocurrir en Colombia. Mi miedo es que Colombia pase de ser un gran aliado durante los últimos años para Estados Unidos a crecer, a ser un estado paria en América Latina, que es el concepto, el lenguaje que utiliza el presidente Biden. Bueno, Juan Ramón, somos Andrés Sallar y Juan Ramón Quintana, les mandamos un abrazo grande. Esto, por supuesto, solo puede suceder en coordenada sur a través de la pantalla de la Vida Yala. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!